ahora prepararemos lo que va a ser el postre que son unas peras que vamos a cocinar en te chai con especias también que luego serviremos como con un crunchy de pistachos y un poco de chocolate entonces lo primero que tenemos que hacer es poner un litro de agua en una olla grande con dos bolsitas de te chai a mí me gusta usar este y se añade canela y cardamomo pero como ya he preparado mí mis mezclas de especias chai le añadiremos dos cucharas soperas de las especias primero lo que vamos a hacer es añadir el agua un litro de agua por más o menos cuatro peras aunque yo creo que si le ponéis más pedas quizás añadir un poquito más de agua pero más o menos la proporción siempre es esa le añadimos las dos bolsitas dos cucharas soperas para que tenga un sabor bastante fuerte a especias chai que a mí me encanta y le añadimos una cuchara y media sopera de azúcar de coco podéis no ponerlo es opcional a mí me gusta pues quizás enluzar un poquito más pero es opcional y media entonces vamos a ponerlo al fuego dejar que los sabores se diluyan que el agua se vaya calentando que el té se vaya haciendo y vamos a pelar las peras mientras pelamos las peras con cuidado lo suyo es coger peras maduras pero tampoco muy maduras porque si no las podréis pelar y si os se os romperán en la mano entonces las queremos pelar con cuidado porque al final la pera pues primero es el ingrediente principal del postre y para que esté bonito con la salsa el sirope el chocolate pues queremos que quede más o menos intacta dejamos el tallo de la pera digamos que para luego coger la de la olla va a ser más fácil y también yo creo que a nivel estético pues es más bonito las tengo aquí peladas con cuidado y lo que tengo es el te chai con el agua llevando a ebullición una vez que hierva lo bajaré sacaré el té y pondré las peras con cuidado la idea es que se queden un poco arriba bien rectas y lo dejaremos a fuego medio unos 35 40 minutos y luego sacaremos la espera entonces estoy esperando que hierva que ya está hirviendo tenemos las peras que se han cocinado como unos 35 o 40 minutos en el día de hoy vamos a sirope de chai las vamos a sacar con cuidado y lo que vamos a hacer es volver a poner el sirope el caldo el líquido a fuego esta vez más alto y dejarlo como a que hierva para que se va se vaya reduciendo en un sirope más espeso vamos a aprovechar mientras para derretir un poco de chocolate el baño maría porque serviremos la pera en un bol con el sirope de chai de fondo la pera un crunch y de semillas que haremos después y un poquito de chocolate entonces tengo un cazo con agua vamos a trocear un poquito de chocolate tengo mi perrita por aquí vamos un troceo para que vaya un poquito un poquito más deprisa solo queremos un toque de chocolate porque ya tenemos el sirope las semillas y se verá simplemente para decorar un poquito con chocolate entonces lo vamos a poner a calentar al baño maría que por cierto estaba encendido mejor voy a preparar un mix de semillas de sésamo coco y pistacho lo llamo un duka de pistacho y el duka es un mezcla de semillas de origen egipcio entonces vamos a coger un puñado de pistachos los vamos a tostar puedes hacerlo en crudo a mí me gusta porque si los puestas pues queda más crujiente los troceamos un poquito lo vamos a tostar y luego lo mezclaremos con un poco de semillas de sésamo coco rallado y un poquito de sal podemos ponerle vainilla podemos ponerle alguna especie yo le pondré simplemente un poco de vainilla porque como va a acompañar la pera que ya de por sí tiene ya pues especias chai tampoco quiero marear con los sabores las vamos a tostar un poquito solo que queden doraditas y bien crujientes y luego mezclamos todo mientras se tuestan los pistachos vamos a añadir un poquito de sésamo una cuchara todo esto lo podríamos tostar yo simplemente voy a tostar los pistachos pero podrías tostar todo el coco las semillas de sésamo siempre que yo hago una mezcla de semillas de especias en general siempre le añade un poquito de sal no te asustes es simplemente porque realza los sabores y ahora le añadiremos los pistachos tostados los pistachos sí Añadimos los pistachos tostados. Aquí es opcional, le pongo un poquito de azúcar de coco, un poquito de vainilla, esto es súper recomendable. Mezclamos todo y le vamos a añadir una cuchara sopera de aceite de coco derretido para que todo se quede un poquito más junto. Se va a dar un poquito rápido como está caliente. Añadimos los pistachos. Añadimos los pistachos. Lo mezclamos todo bien, los pistachos, sésamo, coco, sal, azúcar de coco, vainilla y un poquito de aceite de coco y tenemos nuestro mix de semillas. Lo tenemos todo listo, las semillas, las peras, el sirope que sea espesado, el chocolate. Entonces ponemos una pequeña base del sirope, ponemos una pera con cuidado, decoramos con un poquito de chocolate y un poquito de semillas, simplemente es para dar un toque crujiente. Y ya está, listo el postre. Ponemos un poquito más por aquí. Y ya está, listo el postre. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!